¡Hey! ¿Qué pasa bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos en un vídeo un poquito diferente y os voy a decir por qué Básicamente ya sabéis que llevo bastantes días buscando un montón de mods y cosas así Los vídeos que grabo pues muchas veces estoy buscando mods y cosas guays así para hacer Y hoy me encontré un mod porque me gustan mucho los de TNT y todo eso Y me encontré un mod que no conocía Con lo cual he dicho bueno y porque no lo pruebo aquí con vosotros lo grabo Y si veo que os mola pues lo podemos hacer más veces Así que chicos vamos a probar esto vamos a ver lo que hacen las TNTs Y si os gusta dejad vuestro like para poder hacerlo más veces Si veo que os mola este tema de los mods y tal lo que puedo hacer es traer de vez en cuando mods y eso Porque ya os digo busco muchísimos y a veces me encuentro cosas súper curiosas y pues para enseñaroslo Así que nada vamos allá vamos a ver lo que nos encontramos en este mod vale Básicamente es un mod como os digo de TNTs Vamos a pillar todas las TNTs y vamos a ir probando vale Tengo que deciros una cosa Hay un par de TNTs que creo que funcionan mal por lo que he leído vale Entonces no se si las vamos a probar todas Pero la mayoría obviamente si Vamos a probar esta primera se llama Miner con lo cual la vamos a poner en una mina Tengo que deciros una cosa además No os voy a enseñar los crafteos básicamente porque estoy probando las TNTs Y pues hay mods como el Ney por ejemplo que os van a decir siempre los crafteos de los ítems Pero si veo como mola y que me lo pedís para los siguientes pues si veo que hago más pues lo podemos hacer también Así que bueno vamos a explotar esta Miner TNT Vamos a ver lo que hace supongo que será Miner básicamente A ver Va hombre pues está bastante bien explota bastante O sea saca como muchos recursos pero en realidad explotar como explotar Tampoco hace un agujero tan grande Está bastante bien la verdad Así que esta siguiente se llama Fire Bomb Vamos para arriba y vamos a probar lo que hace Aquí tenemos la Fire Bomb vamos a ver Es como un corazón tío Yo pensaba que era como de cura o algo por el corazón Pero ya veo que no Bueno lo siento señor oveja Usted va a pasarlo un poco mal pero Ahí va Ahí va Vale esta TNT A ver No está mal esta TNT Pero no encuentro muy bien el sentido de tener esta TNT Es decir La puedes usar obviamente Pero es que tampoco le veo una razón Para craftearla dentro de tu serie o algo O sea no sé no sé no me gusta demasiado Vamos a darle esta de Napalm Que imagino que será como la anterior Pero será a lo bestia Vamos a darle Vamos a ver lo que nos ofrece esta bomba Eh A ver pues es una chufla tío Yo pensaba que iba a hacer lo mismo que era otra Y simplemente tira lava A ver como de profundo está esto Espérate espérate Porque me da la sensación que ni siquiera es profundo ¿no? Que no es profundo Vaya chufla Vaya chufla de bomba tío Pues esta de Napalm No me ha gustado absolutamente nada Y vamos a probar la siguiente La siguiente se llama Skater Bomb Skater Bomb No sé si se dice Skater no creo Porque Skater es el que va con el monopatín ¿Sabes? O sea pero bueno Vamos a darle a esta Esta tiene pinta de ser bastante fuerte ¿no? Ya solo por el dibujito así como de una bomba y todo Uff Esto Esto creo que va a ser bastante pollo Así que vamos a darle Vamos a ver lo que nos da Eh Creo que esta pobre oveja Si es fuerte va a morir ¿Vale? Creo que ha habido la ¿What? Ay pa' Dios chaval No me esperaba para nada Que esta bomba fuera tan absolutamente fuerte A ver Me la esperaba fuerte Pero tanto A ver Vamos a darle otra vez Lo único que tiene esta bomba Es que la pones Explota Pero no te deja ningún tipo de material Con lo cual Te resulta un poco inútil Pero Mira chaval Estoy flipando Con esta bomba Madre mía Se me está ralentizando un poco Con tanta caída de cosas Pero que Maldita pasada De bomba chaval Y creo Ojo eh Ojo a lo que os voy a decir Creo Que no es la más fuerte de todas Impresionante como se ve este cráter Desde aquí eh Bueno Y esta que se llama Nuke Yo creo que va a ser impresionante Vamos a alejarnos un poco Para que no Para que no haga Demasiado Como decirlo Demasiado lag Porque es que esto Me parece que va a ser Super fuerte también Una bomba que se llama Nuke Eh Pues ya sabéis lo que hay ¿No? Vamos a ponerla Vamos a esperar Y vamos a darle Vamos a ver lo que nos encontramos Uh Esta me pone nervioso también eh Ojo A ver que pasa Tarda un mes en explotar No se si es para que de tiempo apartarse ¿O qué? Vale Se ha congelado Habéis visto Las vacas están paradas No hacen absolutamente nada Vale Vale What What Vale Epa Esta hace Dios que lagazo chaval Me está dando Esta hace Lo que yo pensaba que iba a hacer La de Napalm Yo pensaba que iba a hacer Como una infestación ahí De fuego Pero no Al final le ha hecho la Nuke esta tío Bueno A ver No está mal Pero Pues tampoco me parece útil Vale Siguiente bomba Vamos a probar esta C4 Vale La C4 A ver Deduzco que tampoco va a ser muy fuerte Pero va a estar bastante bien Seguro Las C4 En los videojuegos Normalmente están bastante Bastante chulas Vamos a ver Como explota esto Explota Explota Bueno Mira No está nada mal Y además te deja el rastro De los De los materiales No como otras Esta está bastante bien tío Me parece como la de Minero ¿Verdad? Como la miner esta Pero a lo bestia ¿Dónde estaba tío la miner? Aquí Yo creo que es Más o menos como esta Pero bastante más grande Vamos a probar Porque fijaos Que pedazo de diámetro Deja esto A ver esta Buah Muchísimo más tío Muchísimo más Claro Tengo que también Será bastante más complicado De hacer Obviamente Vamos a probar esta siguiente Vale He sacado varias más Que hay Y la bomba de hidrógeno La vamos a dejar un poco Para luego Porque yo deduzco Que esa va a ser Muy fuerte Vamos a probar esta Que se llama Bunker Booster Supongo que esta será Como para romper Fortalezas O algo así Bastante fuertes Vamos a ver Ah pues no Pero Ostras Vale Si Es para romper Fortalezas Como super fuertes Pero en vertical O sea What Impresionante Esta no Llega hasta abajo Del mapa Tío Mira Mira Fijaos Que pedazo De cuadrado Nos ha dejado Aquí roto La verdad Es que me ha roto Un poco Los esquemas Bueno Booster Proyectil Esta que hace Esta me parece Creo que va a salir Rebotando O algo así Porque normalmente Cuando hay un mod Con bombas proyectiles Eh Ves si Sabía yo Que iba a hacer Algo así Está bastante bien Esta eh Esta Mira me ha gustado Bastante Vamos a probarla Otra vez Además deja el rastro Eh Obviamente esto No te sirve Para romper Nada muy fuerte Pero por ejemplo Esto lo metes Dentro de una cueva O algo así ¿Sabes? Mira 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 Bastante Bastante Decente Vale He puesto esta aquí Se va supernova Esa la vamos a dejar Para luego Porque creo que también Va a ser super polluda Vamos a darle a esta Esta Es un meteorito Así que me da bastante Mi DT Vamos a ver Eh Mira Ah es una TNT What? Uy va Ostras Esto si que no me lo esperaba Chaval Claro Claro yo de esta Claro yo de esta Me esperaba Que fuera Como un meteorito Que explotas un poco Pero Pero Todo esto Vamos a probar este De precision TNT Que esta imagino Que será No se tío Como que explota justo Donde la pones O algo Porque Eso de precisión Deduzco Que va a ser algo De eso Sabes Vale Voy a chuflar Ah vale Esto Claro Precision TNT Rompe solo Este diámetro Entonces claro No sabes Sabes Que no te va a destrozar algo Vale Vamos a probar estas dos últimas Porque hay otra Que se llama Antimateria Que he quitado Eh Que no hace Absolutamente nada Supongo Que habrá que hacerla En algún lugar determinado Pero A mi no me ha hecho nada Así que Vamos a probar estas dos Que son las que más miedo me dan Esta se llama Supernova Vale Esto creo que va a ser Una pedazo de explosión Que se caga la perra Vale 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 Me voy a alejar un poco Y bueno 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 Mira se han congelado Las vacas eh Se han congelado las vacas Desde hace Un buen rato Y no se vuelven Esto va a ser Una pedazo de explosión Que creo que voy a flipar Lo he dejado Tranquilamente Un maldito minuto Vale Y ha tardado Eh Eso en explotar Vale Cuando he salido Lo he cerrado He dicho Vale voy a volver a entrar al mundo Y vamos a ver que ha pasado He entrado Sabiendo que ya Hubiera acabado Y me he encontrado Esto tío Que concho Estoy flipando Chaval Estáis viendo este pedazo De cráter El de antes era brutal Pero este O sea Como no va a tardar un minuto Un minuto y pico Por lo menos En explotar Pero es que Mirad esta barbaridad Tío Vamos a dejarnos un poco Y vamos a probar esta última Bueno Esta creo que no va a ser tan fuerte Como la anterior Yo creo que como la anterior Es imposible Pero Pero bueno Impresionante O sea Esta se llama Bomba de hidrógeno Así que Va a ser bastante fuerte También Mira Esta no laguea Mira la vaca Como se mueve normal Y corriente Va a explotar Y va a ser Un cráter Yo creo bastante decente Pero lo de antes Ha sido Descomunal De verdad Cuando he vuelto a entrar Y he visto El cráter que había O sea Impresionante Vale He entrado Y me he encontrado esto O sea Se me ha cerrado el juego Y todo Lo he tenido que volver a abrir Y fíjate Lo que me encuentro De la bomba de hidrógeno Pero bueno chicos La verdad Me ha molado bastante El mod Espero que os haya gustado Madre que tirones Chaval Si os ha gustado Dejad vuestro like Podéis decírmelo Porque lo podemos usar Para minijuegos De hecho yo tengo pensado Cosas con minijuegos Y esas cosas Si sabéis Como utilizar la bomba De antimateria Me lo podéis decir también Y si os mola El tema de los mods De verdad Decidmelo Porque Como os digo Todos los días busco Como mínimo Estoy mirando 30-40 mods Obviamente No los estoy probando todos Pero me molaría Pruebarlos todos Así que Pues si veo que os mola Los podemos traer Y nada más chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.